Si hubieras dicho todo en un principio Aún no se hubiera quedado en su sitio Pero mejor dijiste que estarías al cien Y que no me preocupara que tú hicieras bien Si tú decías que era real Que era lejos de lo normal Que tú eras diferente Pero me mientes porque saliste igual Porque quizás si es el final Yo que pensé que era especial No eres lo que aparentas Ya no me mientas Esa mierda es igual Salí perdido tambaleando el antro Borracho de mezcal y de pensarte tanto Tal vez no vale nada pero igual me achanto Solo hasta que sentimos sabemos que es cuanto Un balde frío de agua se derrama Encima de un sentimiento que está ardiendo en llamas Le hubieras dicho que en verdad no lo amas Para que ahorita no estés sintiendo esto a mi mamá Quizás es demasiado tarde para intentar explicarme Pero adentro algo me duele mami siento que arde Esas bromas son de cobardes Dejar que me enamore luego las alas comprarme Ya vendes el destino actúa como un cretino Que te daña por dentro y raja como un asesino Es un dulce veneno me embriaga como el vino Me deja dando vueltas como si fuera un molino Y tú decías que era real Y tú decías que era real Que era lejos de lo normal Que tú eras diferente pero me mientes Porque saliste igual Porque quizás si es el final Yo que pensé que era especial Tú eres lo que aparentas Ya no me mientas Esta mierda es igual No me mientas más Sé por dónde vas Y si me preguntan diré que estamos en paz Que te vaya bien Que te vaya mal A donde tú vayas juro que ya me da igual Baby no sé pero yo te creía que tú eras diferente Espero que el karma se encargue Que tú sepas lo que se siente Será agachar la cabeza y otra vez Darme de nuevo por vencido Y aprender que hay personas que no saben hablar de frente Y que el amor es detenidamente Porque se fue pa'l carajo Si se suponía que íbamos los dos a siempre Porque al igual que común Te volviste igual No hay nada diferente Si tú decías que era real Que era lejos de lo normal Que tú eras diferente Pero me mientes Porque saliste igual Porque quizás si es el final Yo que pensé que era especial Pero eres lo que aparentas Ya no me mientas Que esta mierda es igual Igual Echa Al que produce San TRM El Penjair México y Colombia La Pana 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 Gracias.